Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¡Panic! ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! Bienvenidos al podcast de PerfBytes en Español. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de PerfBytes en Español, donde, bueno, hemos tenido unos cuantos tropiezos porque acá en casa de su servidor se ha quedado sin luz. Juro que pagué el recibo y que todo está al día, así que hubo un problema en toda la colonia. Así que como verán, estamos grabando ahorita en una ubicación un poco de emergencia. Y no de emergencia, tenemos a un invitado especial. Bueno, ya no cuenta como dos, porque Almo, tú ya eres invitado recurrente, ya eres parte del elenco. Y pues antes que nada, Almo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí otra vez. Excelente. Y pues muy emocionada porque ahora nos trae a un amigo que habíamos estado esperando y tratando de traer al show para que nos platique un poquito de sus experiencias, del performance, de todo lo que han andado haciendo. Tenemos con nosotros el día de hoy a Jorge Turrado. Querido Jorge, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Ha sido un poco así de atraco, pero es verdad que si no hubiera estado al otro lado del cristal, haciéndole muecas a Almo, es una realidad. Pero como veis, hoy no hay una cama deshecha detrás. Estamos en la oficina. Ahora están en modo corporativo. Estamos en modo corporativo. Un poco más. Y a diferencia de Almo, yo sí sé trolear, entonces hubiese puesto carteles y ese tipo de cosas. No hubiese hecho preguntas intentando un poco como un niño de tres años. Hubiese puesto carteles, fotos. Eso es lo que tengo que aguantar todos los días. Es la diversión de tener ahora sí que en persona a nuestros amigos ingenieros performers y a todos los que pues trolean un poquito. Es divertido, no lo voy a negar. Ella no piensa lo mismo, ¿eh? Ya que ayer. Por ella y yo ya me tenían que haber ido. No, 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 no. De hecho, ahí te voy a corregir. Por ella es que estás aquí ahorita. Que dijimos, vamos a aprovechar. Almo me dijo, aquí está Jorge, jalémoslo. Y yo, pues, como decimos por acá, fierro pariente. ¡Amonos! Y bueno, estábamos discutiendo. Bueno, antes que nada, ya quiero entrar al tema. Ya quiero, está muy bueno. Jorge, platícanos rápido de ti para los que no te conozcan o sea, no saber quién eres. ¿Existe gente que no sabe quién soy? No, no tengo tanto ego. No tengo tanto ego. Pero, nada, yo trabajo como SRE aquí en Sparse, en SCRM, en la aplicación de Loyalty, de Lidl Plus. Punto a Almudena. No sé si para bien de ella o para su desgracia. Eso tendrá que decirlo ella. Si compensa nuestra relación, bien o mal. Y, nada, trabajo de SRE y, aparte, pues, mantengo un proyecto de la CNTF que no se puede saber cuál, ¿verdad? Para los que nos estén escuchando, Jorge, traí puesta una playera o camiseta que dice Queda, en color azul, me parece, para mis ojos daltónicos. Es un proyecto de autoescalado en Kubernetes para conseguir autoescalado basado en eventos en Kubernetes. Excelente. Y, como aparte, pues, soy embajador de la CNTF y Microsoft MVP en el área de Cloud Native. Este hombre necesita una camiseta un poco más amplia para todas las medallas que tiene que traer puestas. No, no. He estado a punto de no decirlo, ¿eh? Podría decirlo más. Y encima es modesto. Eso es lo más importante. ¡Uy! Ay, se le salió a Almudena. Pero sabe que, en realidad, soy bastante más modesto de lo que podrías. Cuando Jorge se presenta, yo suelo decir Hola, yo soy Almudena y trabajo con él. Sabes que no me suelo presentar sacando medallas salvo cuando los alemanes que tienden a sacarlas ellos y digo, pues, aquí está mi pecho, que cuelgan más. Para mí, la pregunta que decía antes Leandro de cómo se debería de llamar el episodio es Jorge, educa y divierte. Por supuesto, por supuesto. Jorge, educa y divierte. Por supuesto, eso es así. Eso es muy importante porque, de hecho, para ahora sí, ya entrando un poquito en lo que va a ser el tema del episodio de hoy, estábamos debatiendo y Jorge dice, yo hablo de lo que necesiten. Acá el muchacho está muy bien preparado y puede platicarnos de varias cosas que, pues, nos dejó como una disyuntiva, ¿no? Oye, ¿qué vamos a...? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es interesante? Y, bueno, para no mantener el suspenso mucho más tiempo, Jorge viene a platicar platicarnos hoy de Open Telemetry o hotel, como lo conocen algunos por ahí. Ahí en España, ¿cómo le llaman así también? Nada más Open Telemetry. Ok. ¿No se está usando tanto ese hotel? ¿Como habitación de viaje? Para nomenclatura, para hablar más informal, sí. Pero yo no suelo oír mucho hotel por ahí. No, Open Telemetry. Creo que es algo más en inglés, entonces. El problema es que hotel en castellano, vale que en inglés es hotel, que se escribe hotel, pero es que en castellano se pronuncia hotel. Sí, sí, una suite, una habitación para viajar o hacer otras cosas y demás. Es decir, hotel es confuso. Sí, 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 Jorge, experto en el hotel. Eso suena peculiar. Puede llevar a malentendidos. Exacto. Entonces, no, 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 no. Estamos hablando de Open Telemetry. Esta, iba a decir nueva tecnología, no es tan nueva. Tiene ya su buen rato. Pero, bueno, vamos a, no quiero quitarle la palabra a Jorge. Jorge, platícanos, ¿qué es Open Telemetry? Pues Open Telemetry, sorprendentemente, no es una tecnología. Es un estándar. Es simplemente una expedificación, un conjunto de expedificaciones estandarizadas que nos va a permitir implementar SDKs para comunicar. Dando un poco de historia, que siempre viene bien. Hace 10 años estaba Insights, estaba New Relic, Datadop. Estaban los grandes players y cada uno lo hacía a su manera. ¿Por qué? Why not. Es la pregunta. ¿Por qué estandarizar? Si lo puedo hacer a mi manera, que es mucho mejor que la de los demás. Esto, evidentemente, con la adopción de tecnologías cloud, el crecimiento del cloud, no funcionó como pensaban en su inicio. Y nacieron iniciativas como Open Census y Open Tracing para poder tener un modelo unificado de métricas y un modelo unificado de trazas, porque es muy claro que cuando una aplicación ya no es un monolito, yo quiero ver qué pasa en cada componente. Pero como ya no es un monolito, igual cada componente está escrito en un lenguaje y corre en un sitio distinto. Surgió la necesidad de tener una traza distribuida, Open Tracing vino ahí a cubrir ese hueco de manera estándar donde otros jugadores lavan su sabor y al final cayó por su propio peso. Open Census y Open Tracing se convirtieron en Open Telemetry incluyendo los logs. Así tenemos en un mismo estándar todos los sabores de la observabilidad de una aplicación, tanto las métricas como las trazas como los logs, con la ventaja de que, como todo va unido, puedo llegar a hacer correlación entre qué métricas estaban pasando en un momento dado, qué trazas, o más bien en un momento dado no, una traza que al final está asociada a un contexto de una acción concreta, qué logs derivan, qué eventos de texto o de numéricos derivan de esa acción concreta y qué métricas había en ese momento asociadas a esa acción, con lo que nos da mucho poder de buscar. Y eso es un poco Open Telemetry sobre el papel. En la vida real, pues puede ser alegría o miseria, depende del día, como la observabilidad, por otra parte, en general. Es un tanto cuanto subjetivo. Y tienes razón, yo tiendo a confundir Open Telemetry con la tecnología, estos componentes que te permiten implementar observabilidad en tu software, pero como lo dices, creo que la fuerza de Open Telemetry es que es un estándar, es una norma. No recuerdo en qué, creo que fue en Café con Grafana, que estábamos hablando también de esta instrumentación, monitoreo y detalles, que es prácticamente lo que hace Open Telemetry. Y yo hice la analogía de un automóvil, que hoy en día tienes el escáner de los sensores de tu automóvil, que no importa qué marca, qué modelo, siempre y cuando no sea muy viejo el automóvil y todavía traiga estos sensores, es una norma, es un estándar. Y que un mismo escáner te va a decir en diferentes modelos y marcas de autos qué es lo que le está doliendo y cuál es su telemetría. Que pues creo que el mundo feliz y de amor y paz de John Lennon que todos queremos, que Open Telemetry quiere, es que todo el software traiga de facto o que sea fácil integrarle todo este tipo de pues normas y estándares, ¿no? De telemetría para que sepas, ¿no? Que es algo, yo sigo haciendo esa analogía con los autos, que cuando salen de fábrica no tienes que estarle tú instalando demasiados sensores, sí, alguien puede querer ponerle alguna cosa extra, ¿no? Pero ya hoy en día todos vienen con ese tipo de instrumentaciones, no como, recuerdo cuando era yo más joven que teníamos un auto un tanto viejo que había que bajarse a revisar cuánta gasolina le quedaba para saber si tenías que poner. Y muchos están haciendo eso con su software, con sus ambientes en nube, con todos sus, que sé, no se bajan a revisar el tanque pero se conectan al ambiente para revisar cómo está funcionando, ¿no? Entonces, como, como, como que, este, ventajas ves tú o qué aplicaciones es lo que más te gusta, no sé, presumir que OpenTelemetry trae. Bueno, yo puedo decir que gracias a OpenTelemetry ya no tengo que pelearme con Dynatrace. Porque ella es el... Pero levanta el puño y agítalo, eso es importante. Dynatrace. No, pero sí es ella. Dynatrace. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que nosotros observamos la aplicación móvil con Dynatrace y es verdad que si tú tienes todo a lado del stack de observabilidad con el mismo proveedor, todo queda muy bonito. Entonces, está la coña de que nosotros cuando hemos planteado ciertos cambios de irnos de insights a otra cosa, nunca nos hemos planteado Dynatrace y aquí está la persona que conozco que mejor maneja tu observabilidad y performance diciendo pero no os olvidéis de Dynatrace. Entonces es el Dynatrace. A ver, tiene una puntilla por ejemplo. Claro que sí. Una de las cosas que hacemos aquí en la oficina o que hacemos en nuestra empresa es monitorizar desde el punto de venta los touch points que en este caso son las cajas que están en los supermercados hasta que sale lo que sea en una aplicación móvil o en una aplicación en un BI o lo que sea. Son distintas empresas. Son distintos stacks. ¿Qué hace OpenTelemetry? Que podamos ver desde cuando nuestro usuario o nuestro cliente de supermercado hace una compra con un ticket o una caja o en una máquina de vending de café o en un cargador de coche eléctrico que son touch points distintos que podemos tener o los depósitos de las botellas de reciclado son distintos touch points. Podemos ver toda la traza a lo largo de todas las empresas que componemos todo el ciclo del proceso del usuario y lo podemos tener completo y eso no te lo permite OpenTelemetry porque realmente tienes distintas tecnologías distintos stacks distintas empresas distintos equipos distintos servicios y eso es algo una ventaja que te da un estándar como OpenTelemetry. Es poderosísimo porque así como lo dices no importa y sigue alineado al ejemplo no importa qué marca qué modelo qué auto es el que estás incluso creo que mi ejemplo del escáner sirve con ciertos modelos de motocicletas también ya te vas a lo analo analogaría analogía hacer una analogía con Internet of Things porque he visto OpenTelemetry metido en algunas cosas de Internet of Things lo he visto en automatizaciones de pruebas puedes instrumentar tus automatizaciones para saber cuáles están funcionando bien muy lentas pasando fallando y es este tema de que sea universal creo que le da un poder impresionante no por echarle tierra a Dynatrace pero sí recuerdo que había que generar un agente particular a cuál es el lenguaje de programación cuál es la plataforma que vas a monitorizar y el agente estaba hecho digamos a la medida pero a la vez tenía había variaciones en las propias métricas de Dynatrace porque no tenía las mismas de un sistema no sé Linux a un sistema no sé Docker pero ya no en tanto el sistema yo recuerdo trabajé con New Relic y el mismo agente de New Relic en dos lenguajes al final en una empresa que crece es habitual tener más de un lenguaje pero de cara a operar un SRE o un equipo está muy bien que las métricas sean consistentes y que estén consolidadas en función porque no quiero tener que saber que la métrica de conexiones en .NET se llama conexión barra baja account y en PHP se llaman server barra baja connection eso es confuso y genera una carga cognitiva de todo es lo mismo pero en cada lenguaje se llama distinto y con los agentes eso pasaba yo recuerdo en PHP y en .NET con New Relic que el proceso de instalar en la agenda era muy parecido pero el proceso de usarlo era muy distinto uno se integraba directamente sin arrancarlo el otro tenías que arrancarlo uno te generaba unas métricas el otro otra uno te daba un stack cuando había un error otro totalmente distinto el no haber una unificación ni un consenso vale el lenguaje cambia y el lenguaje cambia ciertas cosas pero tampoco nos hagamos trampas el nombre de la métrica lo pones tú y vale que la métrica del lenguaje se llame como sea reetiquétala antes de sacarlo hacia afuera y unificado el nombre con el que tú publicas algo lo estás eligiendo tú no eres del sistema operativo entonces tú has decidido es un problema porque ya estás echando a perder un poco el objetivo de estos agentes que automáticamente te identifican y te instrumentan todo y pues no resulta que ahora tengo que meterme en dos ambientes para taggear y poder que sean que se identifique como acciones similares pierde un poco el efecto ¿no? claro pero pierdes el efecto a cambio de primero no te estás casando con ningún proveedor que esto no parece un problema cuando estás empezando se convierte un problema más o menos a partir del segundo finales del segundo año cuando empiezas a negociar el pricing del tercer año descubres que nadie regala las cosas que esa oferta amazing awesome incredible que te hicieron que era un 60% más barato que el con el que ya estabas no era más que para echarte el lazo ahora te han echado el lazo te van a meter un 120 porque tienen que recuperar lo que te bajaron antes entonces no y también hay suerte con migrar tus métricas que ya se generaron a otros ambientes tampoco es que los queramos mantener por años y años pero a veces si tienes que hacer una transición o cosas así que es de oh ya me atoré con este formato no universal y es el problema iPhone que pues bueno tiene que venir a imponer este estándar USB-C eso es un problema que no se ve hasta que hace falta y es verdad que esto puede parecer ¿no? ¿quién cambió una base de datos? pues yo he cambiado más veces el stack tecnológico que me habrá que cambiar un motor de base de datos porque el motor de base de datos no cuesta lo que cuesta un stack tecnológico un stack de observabilidad un stack de observabilidad cuesta mucho 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 dinero la observabilidad es muy cara en general entonces abstraerme es una ventaja pero no solo abstraerme que mis equipos no necesiten saber qué usa el de al lado para poder tener una una observabilidad conjunta es una ventaja porque normalmente tienes un único stack pero si trabajáis en dos empresas o bueno tú trabajas en una empresa y su empresa compra otra porque resulta que tú utilizas un stack y la otra empresa usa al otro no lo vamos a cambiar si claro de aquí a tres años lo habremos cambiado y hasta entonces ¿qué hacemos? llorar fuerte porque no te queda otra mientras que con un stack vas a dar un hotel telemetry es muy fácil migrar y es muy fácil poder cambiar o incluso mantener varios sabores de la misma situación incluso si tu propio stack estás en un proceso de transición yo me acuerdo también mantener información de ambos era habilitar estos ambos ambientes y cómo guarda este y cómo guarda el anterior y qué métricas me genera se vuelve un poco caótico pero bueno y llevamos mucho ya hablando de los beneficios que es OpenTelemetry y este tipo de pues ventajas que tiene pero ¿cómo? yo creo que muchos que nos están escuchando a lo mejor ingenieros de performance que dicen ok, está bonito esto que practican pero ¿cómo le hago? ¿qué hay que hacer? ¿cómo obtengo este estándar? ¿cómo me vuelvo súper OpenTelemetry? pues eso lo va a explicar el Modena porque es la que tiene la vista del punto de vista de performance yo de hecho iba a añadir una cosa porque y es algo que pido normalmente el otro día salió cuando vamos a hacer los pruebas de performance una cosa que tienes que dimensionar es el stack de observabilidad tú tienes un collector o sea tienes piecitas del OpenTelemetry por ahí con lo cual necesitas dimensionar eso porque en producción va a estar esa piececita y no quieres que se esté reiniciando que se quede sin memoria que le pase o que te quede sin disco cualquier cosa disco no disco no es painless disco no disco en cloud es infinito el cloud de la nube es infinita siempre todo es infinito claro pero bueno eso es importante la parte de de cómo lo tengo que poner sí pues poniendo no pero para mí la parte importante es qué es lo que tienes que medir el estándar lo que te ofrece es múltiples series time series múltiples métricas que te vienen y te pueden dar muchísima información y querrás tenerlo todo pero hay que ver cuáles son significativas qué es significativo para ti de lo que tienes y aquellas que no quieres pues las desechas porque un riesgo muy común ahí es el ahogarse en datos ahogarse en métricas que no son relevantes y que no necesitamos y es muy buena la observación porque con OpenTelemetry corres el riesgo muy fácilmente de emocionarte y poner demasiado y hacer demasiadas cosas automáticamente yo sé que hay muchos sabores y muchos modos de implementar OpenTelemetry en su software quien nos escucha audiencia ingenieros de performance ingenieras no sé si eso se diga así pero es no es esta automatización que hacíamos que iba disparaba el software disparaba el evento y nos traía una métrica un poco de caja negra ¿no? de black box sino que OpenTelemetry se puede usarla una librería que hay para sus diferentes lenguajes de programación y ambientes y puede desde con agregar la librería ya automáticamente va a identificar y hace un montón y hace un montón de cosas bágicamente pero también hay ambientes y hay soluciones que pues o no hay en la librería o no lo detecta tan fácil o realmente tenemos algo genuinamente raro adentro de nuestro software y solución y lo podemos poner a mano desde cosas el Start Timer y End Timer hasta identifícate este objeto y manda todo lo necesario entonces al tener esta librería ya OpenTelemetry está digamos tratando de escanear toda nuestra solución y creo que la librería también se puede poner a modo de agente en el sistema operativo si mal lo recuerdo no como tal porque no trabaja como modo agente OpenTelemetry al ser un estándar lo que hace o sea lo que define el estándar es cómo se procesan las métricas cómo se sacan cómo se consigue esa información es detalle de implementación de cada lenguaje es verdad y esto sobre el nivel de detalle de la especificación las variables de entorno con las que se configura OpenTelemetry son las mismas en todos los SDK porque están definidas en el propio estándar por ejemplo que es una cosa que yo en pocos sitios he visto es decir yo no necesito o sea una vez que aprendo a utilizar los conceptos de OpenTelemetry me los llevo a todos los sitios lo que cambia es pues si estoy utilizando .NET cómo se usa pero los conceptos son los mismos la ventaja la ventaja de esto lo que decías que tengo desde todo es magia negra al yo hago todo y también depende del lenguaje porque un punto importante para la gente que pueda escucharnos y diga y cómo llevo yo esto a mi entorno el protocolo el estándar tiene un nivel de madurez graduado es decir es un nivel de madurez estable pero no los SDK los SDK tienen distintos niveles de madurez dependiendo de la fuerza con la que se ha implementado por ejemplo Microsoft ha apuntado mucho ha apostado muy fuerte por OpenTelemetry y el soporte en .NET es nativo y total en global availability mientras que otros lenguajes como puede ser Go tienen en alfa perdón creo que si no recuerdo mal en beta no estoy seguro pero tienen trazas simétricas en un nivel y logs en otro y esto depende de los lenguajes cuánto te puedas abstraer cuánto te obligue a hacer depende del lenguaje son detalles de implementación también dependiendo del lenguaje pero es verdad que en el peor peor de los casos incluso en el lenguaje que más me obliga a hacer existen frameworks por encima en Go que es un lenguaje muy verbose por definición porque te da mucho control a cambio de tener que hacer muchas cosas a mano tienes que los frameworks de HTTP MVC como puede ser Gorilla como puede ser Fiber ya traen soporte por lo que esa auto instrumentación también la tienes si la quieres que parece tontería pero una auto instrumentación cuando paso por aquí me encargo de stear ciertas variables de stear cierta información es muy interesante también para ahorrarnos trabajo porque bueno normalmente no necesitas customizar las cosas tanto su caso de uso no es tan extraño no y ahorita que mencionas también depende mucho de la plataforma y el ambiente era donde decías si tu solución tiene cosas peculiares no estoy seguro pero apostaría que no hay un estándar de Open Telemetry muy desarrollado para COBOL o Pascal o cosas que claro pero el estándar si está desarrollado el estándar es el mismo pero implementado es un SDK una implementación del SDK para eso pero necesitas una implementación si tu coges y cumples lo que dice el estándar al final el estándar marca varias cosas como por ejemplo que headers y que información tiene que llevar ciertos headers para la telemetría distribuida tú no necesitas tener un SDK que lo implementes si tu haces esa labor porque dices yo soy un desarrollador o desarrolladora 10x y soy mejor y hago las cosas más bonitas que la gente que hace los SDK pues puedo hacerlo yo y no necesito usar el SDK porque lo que importa a fin de cuentas es el estándar esto va un poco en línea con lo que mencionaba hace rato si no si el SDK no lo trae automático en su software o en los módulos que estén usando pues hazlo implementalo haces las llamadas mandas la información que necesites y tú mismo siempre y cuando como dices se apegue al estándar haz lo que quieras y este es yo creo que también un punto muy poderoso de Open Telemetry porque es donde siempre que sepas cómo implementar y sepas el estándar pues sí tal vez no habrá un SDK de COBOL tal cual ya hecho pero pues puedes empezar a hacer lo que te importe lo que necesites ¿no? pero además Open Telemetry ha hecho una cosa que no han hecho otros jugadores en el panorama antes que es volviendo al ejemplo de New Relic o de Insights o de quien sea te pongo un agente y estos son los lenguajes que soporto punto ¿funciona? maravilloso ¿no funciona? haber elegido fuerte no es mi problema yo esto es lo que soporto que ha hecho Open Telemetry muy bien Almudena había hablado del Collector el Collector es una pieza es un componente de Open Telemetry que te permite agregar orígenes de observabilidad pero una cosa que han hecho muy bien es hacerlo extensivo extensible yo te doy lo que está definido en el estándar y en el protocolo porque hay un protocolo también detrás para comunicar las piezas de Open Telemetry Open Telemetry Protocol o TLP que es para un protocolo que define cómo se envían las cosas entre componentes de Open Telemetry pero además han permitido que la comunidad lo extienda para decir vale pues yo quiero que leas de Promitius que leas de Statsy que leas de Fluentbit que leas un montón de orígenes de datos que te permiten vale mis métricas mis componentes no soportan Open Telemetry per se porque son viejos porque el lenguaje no lo soporta pero si yo soporto exportar esas métricas en formato Promitius o printear un log y leerlas con un Fluentbit o cualquier ese tipo de cosas me permite convertirlas ahora sí a un Open Telemetry Protocol y enviarlas porque tienes el exporte y el transformador es el mismo la puedes transformar puedes hacer transformaciones de lo que te viene de las métricas que te vienen en algo que realmente puedas llegar a entender y esto es creo que se vuelve como el servicio de las métricas en mi entendimiento porque te permite en un digamos protocolo o estándar que es lo que al final está haciendo Open Telemetry siempre y cuando lo conviertas a eso y puedas hablar se vuelve como esta API intermediaria de todas nuestras métricas sin importar de dónde viene métete este protocolo es un GET por así decirlo no estoy ejemplificando analogiando o como se diga y te permite esta universalidad que de nuevo voy al ejemplo de Apple que si no tienes el conector Lightning específico con bla 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 y que lo compraste en la tienda oficial de Apple Dynatrace New Relic whatever los que estemos ahí viendo pues no vas a poder jugar con otras cosas en cambio Open Telemetry por un lado creo que esta apertura este tema de que sea de código abierto y de que todo el mundo conozca el estándar que todo el mundo sepa qué es lo que se necesita y que además pues puedas desarrollarlo puedas adaptarlo puedas generarlo te da muchísima libertad ¿no? por un lado como decían desde adentro del software y si no ya en el collector ya haces transformaciones ya haces lo necesario entonces creo que cumple con bastantes elementos que nos ayudan a que pues está creciendo como fuego creo yo Open Telemetry ¿no? de hecho dicen y esto es un dato que sacan y que no pierden la oportunidad yo también lo haría es el repo de toda la CNCF con más contribuciones entendiendo contribuciones cómics PRs issues comentarios interacción vamos a decir es el repo con más interacción la organización más activa por encima de gubernetes o eso no lo sabía si volvemos a la pregunta inicial desde el punto de vista de performance a lo mejor en el SDK lo único que tienes que ver de performance es que sea lo más ligero posible y es lo más ligero que hay no hace nada no es una instrumentalización que son los que has visto el de Go es una instrumentalización hace muchas cosas los que he visto no la instrumentalización no penaliza el lobergete este que decíamos en performance de una instrumentalización de observabilidad no puede costar más de un 2% y en la carga de GTC esta la cumple está por ahí todos los sistemas están entre la cosa es que tú tienes piezas intermedias como un puzzle que puedes ir construyendo y que tienes distintas porque tienes el collector o puedes hacer un pull o puedes hacer un push o puedes hacer varias cosas y las métricas diferentes receptores pero es al collector al fin y al cabo pero eso que tienes una pieza intermedia que es realmente la que tienes como punto de vista de performance cuando vas a a dimensionar algo sigue esa pieza así que la tienes que medir es una métrica clara que tienes que tener en cuenta ahora una pregunta que me brincó ahorita que estaban mencionando cómo funcionan los componentes me voy ahorita a pensar a otra herramienta que pues es parte de la todo el big picture que es OpenTelemetry por ejemplo Prometheus Prometheus habitualmente va y jala la información de estas métricas y ahorita ustedes están diciendo se manda al collector conozco algunos donde pues yo he jugado un poco con OpenTelemetry y le pongo mándamelo a un influx abro el API de influx y en lugar de influx estar jalando se le está enviando entonces este tipo de cosas qué configuraciones y cómo porque también el collector tenerlo en medio OpenTelemetry puede generar una prueba de carga si hay mucha actividad y hay que mandar mucha información creo por eso también este componente intermedio es importante ¿no? como bien dice Albu hay que comprobarlo el collector al final es un poco el libro del juego de elige tu propia aventura sí se lo digo a la gente a la gente la es de gracia pero es verdad además cuando mires la documentación te aparecen unas cajitas de entrada unas tuberías que conectan cosas y unas cajitas de salida construye tu propia aventura dices Prometheus vale pues Prometheus es un modelo pool perfecto el collector tiene soporte para configurar que haga pooling de métricas del clúster también puede eso configurar que reciba trazas de OpenTracing o de OpenCensus o que reciba de otros modelos hay creo que eran 15 o 20 receivers parecidos para poder darle luego vas a configurar ciertos procesos quiero dropear labels quiero enriquecer con labels quiero hacer ciertos procesos y por último ¿qué quiero hacer con esas métricas? pues quiero mandarlas a un influx quiero mandarlas a un locky quiero mandarlas a otro provincius quiero mandarlas a un tempo quiero mandarlas a la Aina3 no estoy seguro si lo tiene si lo tiene si lo tiene tiene un API ahí que entiendo por qué está renuente ¿cómo se nota a quién le han llevado a Las Vegas y a quién no ¿verdad? al workshop de OpenTracing yo tengo una camiseta de cierta empresa que no voy a nombrar pero no tengo otra camiseta de Aina3 así que esa es la realidad pero bueno que lo puedes exportar a donde quieras una pregunta aquí hace muchos años que habrá sido 2018 19 que yo empecé a jugar con OpenTelevetry creo que eran de las primeras versiones tenía un soporte con Jagger ¿Jagger cómo funciona? ¿no lo han usado? más como para trazas me parece es receptor ¿no? en lugar de hacer pull no tengo tanta experiencia con Jagger porque al final es verdad que OpenTelemetry ha venido un poco a comerse y que además Jagger hasta donde yo sé no es un protocolo en sí mismo sino que es un backend al que tú mandas las métricas porque es importante también decir que OpenTelemetry no reemplaza los backend a los que tú mandas no te reemplaza tu grafana no te reemplaza tu inside no te reemplaza tu new rally simplemente te abstrae de cómo haces que los datos lleguen allí por lo que tú puedes seguir enviando datos a Jagger y tiene su propio protocolo pero usar OpenTelemetry no es ah, meto OpenTelemetry y no me tengo que preocupar de dónde mando los datos no, no eso tienes que hacerlo y cómo explotas los datos sigue estando atado a qué es lo que estás utilizando para guardarlos no, lo estoy mandando a un Elasticsever puedes mandarlo a un Elk todavía pues entonces dónde lo mando y cómo lo exploto dependerá de eso Jagger sí que sé que tiene su propio Propagation Context porque al final en lo que se va es OpenTelemetry o sea, no hay magia es el yo te mando unos Header que se consideran el Propagation Context que es la propagación de la información no te mando toda la información te mando un ID que tú analizas en función de si viene o no configuras ciertas cosas y cuando tú mandes tu traza porque tú cada componente manda su traza a ese OpenTelemetry y Collector o al Backend cuando tú la mandas como ya llevas ese ID los Backends lo relacionan y dicen ah, vale lo puedo hacer esto viene del modelo de Tracing en general no de OpenTelemetry esto es la traza del modelo de Distributed Tracing como tal es verdad que el Propagation Context hay muchos sabores y cada uno cada jugador tenía su propia manera basada en no, un GWD de 16 dígitos no, yo de 12 porque es suficiente no, yo mando un string yo mando cada uno cambiaba hay un estándar que es el W3C que no sirve tanto para el parent ID como para todo el Propagation Bag para cierta información extra que se puede llegar a mandar en función del estándar y ahora hay otro estándar por encima ¿quiere decir esto que si mi sistema iba con Yairer ya no va a funcionar? no, quiere decir que si tú quieres que funcione tienes que añadir a tu petición otro contexto de propagación más o tú haces que tu aplicación soporte W3C que es una opción o eso añades otro contexto abrazo esto al verlos discutir y para la gente que nos está escuchando que pues está apenas arrancando como ven hay muchísimos elementos que uno tiene que tener cuidado se puede poner creativo con OpenTelemetry pueden hacer muchísimas cosas pero sí como dicen ustedes ahorita yo OpenTelemetry me lo imagino un poco como un cargador USB que es más o menos universal a lo que da de salida y puedes usarlo en la Unión Europea que es un cierto conector puedes usarlo acá en América puedes usarlo en diferentes lados pero te lo transforma a algo que te manda poder en un formato más o menos universal porque también ya USB se está alocando y tienes mucha razón ese punto bueno después necesitas una batería un dispositivo o donde guardar eso que te está entregando el cargador universal USB que es lo que OpenTelemetry la norma siento yo que está un poquito actuando ¿no? y si necesitas tu Prometheus para guardar tu Influx tu N cosas ¿no? ya después ¿qué vas a hacer con esa energía con esa batería? si vas a ver Netflix o si vas a cargar una lámpara o algo así ¿qué visualización o qué uso después va a ser? es a otro nivel ¿no? pero esto demuestra la complejidad que puede traer a pesar de que OpenTelemetry creo que es algo que viene a simplificar nuestras vidas en muchos sentidos en realidad vienen nuestras vidas la mía y la de ella y la de quien pueda escuchar viene a amargarnos es algo de la amargura porque para mí como operador es mucho más sencillo decir ¿cuánto quieres? miles yo te pago tú me das un agente yo lo instalo y se acabó mi problema ahí dame gráficas dame alertas dame chat mi vida como operador como SRE se complica es verdad que cuando las cosas se hacen grandes también llega un posar a lo que quiero decir es si yo tengo una API OpenTelemetry igual es un overkill y no tiene sentido pero cuando en vez de una API tengo 10.000 por un lado el coste de almacenar toda esa telemetría ha crecido exponencialmente por lo que el coste es muy alto pero además estandarizar la observabilidad de todas esas APIs también se complica quizás para mi API de 100 usuarios OpenTelemetry me da más quebraderos de cabeza que una solución comercial para mi proyecto con 100 millones de usuarios distribuido entre no sé cuántos microservicios aplicaciones OpenTelemetry es para mí quiere decir esto porque puede sonar al no pongas OpenTelemetry quiere decir esto no uses OpenTelemetry como aunque tengas una API solo puedes integrar OpenTelemetry y OpenTelemetry trabaja con exporters en todos los niveles todo el funcionamiento de OpenTelemetry es el mismo en cualquier componente sea en el collector o en los SDK implementados tengo un input tengo una serie de procesos que sean agregaciones samplings modificaciones limpiezas y tengo unos exporters y esto aplica tanto en el collector como en los SDK yo en el exporter puedo añadir el exporter de mi proveedor es decir si estoy con Insights o con AWS CloudWatch añado el exporter de CloudWatch y tengo mi API corriendo en una lámina y mandando directamente a CloudWatch pero estoy en OpenTelemetry si mañana no tengo una API y crezco a 10 y me voy a un Kubernetes igual quito ese exporter de CloudWatch meto el collector de OpenTelemetry mi código no cambia más allá porque la instrumentación sigue siendo ya con OpenTelemetry ya estaba no cambia esa parte lo mando a un collector y de ahí lo mando a CloudWatch y eventualmente igual digo CloudWatch es caro voy a evaluar otra opción lo puedo modificar y lo bueno es que de todo esto mi aplicación no tiene por qué saber de hecho una de las cosas que como performance desde el punto de vista de performance tienes que tener claro es si vas a compartir esa infraestructura tú puedes tener 10.000 APIs 20 productos allí y puedes compartir OpenTelemetry el sistema no lo tienes por qué replicar para cada uno de ellos cada uno puede tener su collector su exporte y ya está y lo compartes esa infraestructura con lo cual reduces costes y no tienes que tener un one agent o lo que sea o puedes no compartirlo me sorprendo que estando aquí con dos eminencias de la performance nadie de la ninguna de las dos haya hecho la pregunta que yo como SRE veo clarísima y una de las ventajas por las que OpenTelemetry es way to go sobre todo cuando las aplicaciones crecen un poco ¿habéis probado alguna vez qué pasa si se cae vuestro agente? es decir si yo mi aplicación está 100% integrada con vamos a decir algo que pueda tener hosteado yo y que pueda no tenerlo por ejemplo tengo un Loki al que estoy mandándole los logs ¿qué pasa si se cae si se cae el Loki? que si estoy en mi cloud o sea si estoy en mi infraestructura ¿cómo impacta eso a mi aplicación? ¿tiene degradado el rendimiento por reintentarlo reintentar enviar algo que no está? y si en vez de estar en mi en mi propio servidor está fuera ¿tiene degradación de rendimiento el hecho de enviar la telemetría a otro sitio? y pongo el ejemplo de Loki porque es algo que puedo tener yo puedo en un momento dado decir esto es crítico latencia crítica me lo llevo del proveedor me lo pongo en mi instancia hago lo que sea por eso no es ningún comercio pero es por el que es algo que puedo llevar pero he medido como impacta esa latencia de enviar cosas de si lo tengo en el cloud en un proveedor lo tengo en mi máquina eso que es tan irrelevante es una cosa que estamos dejando al implementador si el implementador no tropea las métricas y las encola porque ha decidido que es importante que la observabilidad no se pierda y se cae el sistema ¿cómo lo va a gestionar? ¿va a ir a disco? ¿va a ir a memoria? ¿se va a morir? ¿qué es lo que va a gestionar? y lo más importante de todo ¿cómo va a impactar eso al flow principal que es el del tráfico? mientras que si yo ahora cambio eso y digo OpenTelemetry Protocol lo mando a un collector dentro del clúster ¿qué pasa si Loki se cae? que reviente el collector ¿por qué? evidentemente yo quiero que la observabilidad funcione es un stack crítico pero si tengo que elegir si quiero ver graficitas en el panel de Grafana o quiero que mis usuarios puedan hacer lo que quieren hacer pues Grafana no, no es cierto me importa más la Grafana porque es bonito y tiene colores ¿no? realmente si tengo que elegir qué sacrificar prefiero sacrificar el stack de observabilidad en favor de que la API no se vea degradada y aquí mencionas temas un poco más de confiabilidad de la observabilidad porque es cierto que una observabilidad mal implementada te puede tirar el performance te puede tirar muy fácilmente saturar como decíamos hace rato si no estás filtrando un poquito qué métricas vas a guardar tranquilamente te tiras unos terabytes por hora de disco duro en puras métricas puros logs pero ya más lo que estás guardando yo voy a lo que estás emitiendo la estabilidad del ambiente o sea si no está bien configurado este tipo de cosas porque también era lo que les decía hace rato si tu ambiente está configurado a directo mandar todo toda la información de telemetría y observabilidad y no tienes un agente intermedio o algún buffer o cosas acá puedes muy fácilmente tirar las cosas puedes la observabilidad de implementarla también es algo es un gran poder pero también gran responsabilidad de que lo implementes bien porque se te puede salir de las manos has dado un par de ejemplos muy comunes tristemente sí me sorprende que no lo hayáis sacado porque es uno de los puntos fuertes que yo uso para defender OpenTelemetry que se crea el colector pero tú vas vendiendo patatas tu API sigue estando ahí vendemos patatas creo que ese no lo voy a defender tanto en performance sino más de reliability creo que va un poco más a ese beneficio que tienes pero es esa línea burrosa donde bueno eso es performance eso es la ability de los dos eso es caos depende porque y si el comerse las conexiones implica que el pool de entrada va más lento impacta la performance yo tengo un ejemplo como vieja que soy ¿os acordáis cuando venía ¿os acordáis de cuando New Relic en este caso creo que era New Relic te ponía un píxel para medir los tiempos de carga de tu página lo que hacía era meterte un javascript un píxel que te lo metía al final de la página bueno lo metías tú al final de la página pues a mí me ha llegado a tirar el servicio ese píxel porque no acababa nunca porque no acababa nunca había un timeout entonces estaba mal metido estaba metido donde no tocaba ese javascript y las páginas lo cargaban es una broma que a veces hago que se vuelve al implementar la observabilidad se vuelve una especie de performance cuántico que si lo estás observando tienes un performance y no lo estás observando tienes otro pero aquí digo pero pero yo no me atrevería a ser tan 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 determinista de decir esto ya no existe porque 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 lo del modelo del píxel para medir esto no lo sé pero el píxel para hacer cuenta contar visitas al enviar mail o jb o jb el de audiencia el de audiencia está new relic tuvo un revamp un rediseño bastante fuerte hace un par de años entonces yo hubiera aprovechado a tirar ese píxel yo si llegué a ver era muy útil la verdad que estaba útil porque dependiendo de donde lo podías pues metías el document complete el unload sabías donde estaba pero también peligroso tres medidas tres medidas en una analogía más que la de los usb sabes cuando lo sabía yo la del sistema métrico decimal y el sistema imperial que todo se mide pero se mide en cosas distintas claro lo puedes medir bien en millas o lo puedes medir en sistemas millas onzas o kilos y metros lo puedes medir bien o en sistema americano depende de si quieres que te entienda al mundo o solo tú eso de pies brazos y cabezas de medidas no piedras ¿qué es un galeón? galeón perdón ¿qué es un galeón? yo todavía no lo sé ni una pinta sé que es una cerveza ¿cuánto es un galón? pero es eso o sea lo que estés midiendo o sea la estandarización implica que todo el mundo sepa lo que estás midiendo y que incluso me voy a ir al estándar métrico que también esta pesita atómica que dice exactamente un kilo que también fue un debate hace unos años que si si se estaba midiendo exacto el kilo y que fuera estándar estándar esto también es crucial pero digamos que yo creo yo sé porque ahorita los hay odio que salgan esas cosas ahí y ahorita que estaban dando esa discusión ¿no? de que por ejemplo con un agente plug and play lo de destapas y ya estuvo ya tienes bastantes métricas ya sabes mucho performance estabilidad y demás y con open telemetry es un poco más a mano las cosas pero creo yo tienes más libertad y me recordó mucho al debate que tenía hace años cuando ser iphone o ser android era ese de pues si iphone se conecta con todo lo que sea apple pero funciona muy bien out of the box y no necesita ser un developer en cambio un android ahí estábamos yo soy androidero y ahí lo estamos ruteando y le estamos metiendo terminal línea de comando haciendo tontería y media o a veces cosas muy avanzadas con estos temas que te lo permitían y que es ese balance depende de qué es tu organización y qué necesitan y qué están buscando hay unas que dicen oye yo no quiero hacer eso yo contraté un software ahí tengo algo y nada más quiero ver que no se me muera pues tal vez la gente o incluso si no controlas el software si no trae open telemetry a ver méteselo va a estar interesante ahora si tú estás creando tienes otra circunstancia claro que se puede hacer mi opinión personal y muy poco respetable es que todo el software debería traer ya una norma y estándar que pudiéramos observarlo fácilmente ese es creo sin sin meternos en cuál marca y cuál adaptador y cuál es más fácil y cuál es más difícil out of the box hoy no nos subiríamos a un auto que no tenga los sensores principales para decirnos oye los frenos sirven vas bien o al menos que prenda esto del motor que le falta aceite pero bueno ya viendo el tiempo nos emocionamos un ratito quiero hacer una pregunta de cierre respecto al tema y una más tuya ¿dónde Jorge podrías decir que la gente puede aprender más de OpenTelemetry por volverse un poco más truchos truchos estas? tristemente para OpenTelemetry hay que hablar inglés es una cosa bueno en nuestro sector el inglés es importante pero es verdad que OpenTelemetry tiene mucho contenido y de mucha calidad en inglés en su propia documentación es una documentación muy completa que tiene ejemplos tanto de los SDKs de los lenguajes como explotarlo tiene incluso una demo en tu end en github que tú te la bajas tiene playground como ejecutarlo playground tiene playground tiene todo el proceso pero aquí es verdad que no sé ninguna fuente fiable de documentación en castellano de OpenTelemetry seguro que hay mucho contenido yo por ejemplo he dado charlas hay alguna demo Almu también ha preparado pero aquí lo mejor yo recomiendo ir a la fuente no es tan complejo la documentación el inglés técnico no es tan complejo recomiendo hacer el esfuerzo y ir a la propia organización a la propia documentación y bajarlo porque hay demos muy chulas de darle F5 y ver lo que hay y jugar le haré otra puntilla de publicidad a Eric que Nisit Observable tiene grandes videos sobre OpenTelemetry también nuestro compañero de nuevo en inglés desafortunadamente sí también yo creo que ya deberíamos empezar a traer más en español de OpenTelemetry si hay poco y no tampoco conozco algo súper confiable pero OpenTelemetry.org si mal lo recuerdo pues no lo recuerdo pues no lo sé pero metan una búsqueda en Google a los que nos están escuchando también tienen el repositorio claro está en GitHub su OpenTelemetry ahí también está embebida la documentación es que dice el IO OpenTelemetry.io es cierto no es ORG este echen un ojo a todos los que estén interesados de verdad les recomiendo muchísimo que se metan un poquito y lo entiendan le puedan recomendar a su desarrollador que a lo mejor se están persiguiendo para obtener métricas de performance es decir oye un OpenTelemetry si no quieres gastar en un súper agente acá que crezca exponencialmente como Jorge menciona es una opción muy viable muy interesante y que creo que si un ingeniero de performance no trae al menos un pequeño telescopio no les digo que sean expertos pero el telescopio es el logo de OpenTelemetry que traigan uno pequeño que sea para entender o que puedan recomendar van a verse un poco impedidos entonces pónganle ojo pongan mucho atención y por último ya ahora sí para cerrar Jorge mencionaste que tienes pláticas charlas y detalles ¿dónde puede la gente ponerse al día de tus novedades y qué andas haciendo? es una muy buena pregunta no lo sé porque también es cierto que nunca nunca anuncio las cosas soy terrible como speaker soy terrible nunca hago publicidad de los sitios es terrible pero bueno por ejemplo la última fue la semana pasada en Caza de Bilbao estoy muy activo en las comunidades de Cloud Native de Cloud Nativo en general en castellano en Caza con Grafana hace tres semanas pero que estuve y luego voy dando charlas por todos los lados ¿social media? ¿dónde te pueden ir? sí, claro Jorge Turrado en Twitter y Jorturfer en Github Jorge Turrado Ferrero como unos bombones Ferrero ¿no era chocolates? ahí ya te estás adjudicando otras cosas hay una historia muy graciosa de cuando conocí a mi mujer pero para otro día porque también tengo la sensación de que Jorge va a estar regresando aquí a Perfights en español pero para no extender y emocionarnos mucho Jorge Almu quiero agradecerles mucho por haber venido aceptado Almu muchas gracias por haber secuestrado tantito a Jorge o que se hizo difícil ahora tengo que invitar la cerveza bueno ahí me la notas a la cantidad de cervezas que debe aquí de patrocinar Perfights y bueno gracias por invitar muchos muchos saludos hasta allá hasta España aquí su amigo señor Performo reportando desde Ciudad de México y esto ha sido Open Telemetry en Perfights en español un abrazo a todos y esténse atentos para los próximos episodios chao chao y bueno eso es todo por el día de hoy muchas gracias por habernos escuchado no se olviden de darnos sus likes en Facebook seguirnos en el Twitter mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas cuídense mucho y nos estamos escuchando adiós Leandro adiós Leandro bueno es un amigo ¡Gracias!